Ay mi amor 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 Solo, solo, solo Caminaré La experiencia Que da la vida Con el tiempo Me servirá Ay mi amor 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 Sin más por todas Yo lím explained Que te saes So, un pelo Slack Y tu mí amor Eso pasó A mio amor Ay mi amor Ay mi amor Cora' Cora X Algún día me te dirá No sé por qué te fuiste Te canto, no lo hiciste Dime dónde estás, por favor Quiero pedir perdón Por el mal de todas las leyes Dime qué te vas a volver Tú hagas la soya de la gente Porque tú y yo nos enamoramos Vuelve pronto a mi corazón Que llorando estoy por tu amor Porque yo nací para querer Porque yo nací para quererme Vuelve pronto a mi corazón Que llorando estoy por tu amor Y desde grande liga récords Hasta la cura Que llorando estoy por tu amor 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 ¡Cuna en Ciri! ¡Cuna en Ciri! ¡Cuna en Ciri! ¡Esto es! ¡Li-Li! 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 ¡Vamos ya con esa botellita! ¡Esa botellita! ¡Li-Li-Li! ¡Li-Li-Li! ¡Li-Li! ¡Li-Li! ¡Y esto va de parte de... ¡Con Inai! ¡Con cariño! ¡Fuerza, Inai! ¡Donde quiera que esté sin grata! ¡Con esto! A ver, ahora está el 24. ¡Lisa! ¡Los amantes! ¡Sí, dolor! ¡Sí, dolor! ¡Sí, dolor! ¡Sí, dolor! ¡Qué rico! ¡Y después, al no haberte correspondido, al no haberte correspondido! ¡Dime por qué me has asomado! ¡Dime por qué me has asomado! ¡Este corazón que te amaba! ¡Este corazón que te amaba! ¡Este llorando prometimos! ¡Este llorando prometimos! ¡El amarnos eternamente! ¡El amarnos eternamente! ¡Lora, llora mujer! ¿Dónde estarás? ¡Voy cooking a Lesslie! ¡Sí, dolor! ¡Sí, dolor! Ay, y todo de tu sonrisa, y todo de tu sonrisa Te has dejado toda mi vida, te has dejado toda mi vida Del color de tu corazón, del color de tu corazón De tu amor al que quise el canto, de tu amor al que quise el canto Y esto es, Linae, Linae, Linae Vamos, y eso, y eso, así, así, así Abandonaste mi cariño, abandonaste mi cariño Por buscarte otra mejor, por buscarte otra mejor Ojalá que lo que tú busques, ojalá que lo que tú busques Valga más de lo que tú quieres, valga más de lo que tú quieres ¡Tú, ya, y todo de tu corazón! Te has dejado toda mi vida Te has dejado toda mi vida Te has dejado toda mi vida Como un colorado Rufo Nina ya terminado ¡Tú, ya, y todo de tu corazón! ¡Tú, ya, y todo de tu corazón! Gracias.